Tengo gratitud al Eterno por el honor que Él me da, orar por ti, clamar por tu vida, interceder por tu vida, hablar los diseños del Eterno sobre tu vida, proclamar su favor, su amor, su gracia en ti. Aleluya, aleluya, si tú pudieras entender el gozo que tengo en mi corazón al orar por ti, durante todas estas horas donde estamos conduciendo, orando por cada ciudad, durante todo este tiempo estoy hablando bendición sobre tu vida, bendición sobre tu vida, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya.